Si la plata no alcanza para nada, los planes sociales que lo están cerrando, ¿qué quieren? ¿Que trabajemos de 8 de la mañana a 5 de la tarde por la misma plata que nos pagan? ¿Pero quién te paga? ¿El plan social? ¿El plan social? ¿No tienen que trabajar? Claro, nos quieren mandar a trabajar a la calle y esto no es justo. No es justo porque toda la vida vivimos trabajando de esto. Pero esperá, vos cobras un plan. Sí, subsistimos a la gente.